San Luis otra vez encima tratando, que esto es muy importante, aquí otra llegada se apoya para pegarle de zurda palo, gol gol del San Luis que es producto de esto de atacar con determinación con mucha gente, que bien tocada la pelota darle un curso distinto saludos a Humberto Valdés, dice que él narra también, bienvenido Mario Carrillo que hace poco narró algunos segundos en alguno de estos partidos bienvenido el que quiera narrar, que bien le pega de zurda, el rebote si, la suerte, pero también estar ahí, este taquito que vale vale el gol Aguirre hace lo que puede, pero llega tarde, llega tarde al disparo primero